A pesar del predominio de las altas presiones, vemos un sistema frontal acercándose por el sureste de la península y que dejará mayor inestabilidad en el sureste, siendo más probable las precipitaciones de la comunidad valenciana y región de Murcia y no se descarta que puedan ser en forma de tormenta y ascenderse a puntos del interior de la comunidad de Castilla-La Mancha y Andalucía. En el resto del país los cielos estarán más despejados y las temperaturas suben en el oeste y bajan sobre todo en la zona de Levante y en la costa mediterránea de Andalucía. Gracias por ver el video.